Música Bueno muchachos de Switch andamos en todo, esta vez nos venimos hasta el municipio de Melchor de Mencos a su feria patronal. Hoy es sábado y nosotros más al rato nos vamos a ir a bailar con un grupo hondureño que va a estar en el salón y vénganse conmigo. Allá al fondo pueden ver todo el campo de la feria, la rueda que también nos vamos a ir a subir. Yo soy Lizani Sánchez y este es el reportaje. Música Y estamos listos para ir a dar una vuelta en esta cosa que no sé cómo se llama, pero aquí me va a acompañar Juanjo, Dani, Yami y Juan Carlos. Juanjo, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís realizado? Estarte subiendo esta cosa que saber cómo se llama. Creo que es el juego más adrenalínico que me he subido, pero la verdad que sí, me la estoy pasando bien en la feria y bueno, esto es parte de Switch y nos la estamos pasando calidad. Dani, ¿cómo te sentís? Me siento muy emocionada porque nunca podía haber ido a una feria y ahora pues gracias a Switch puedo realizar mi sueño. Yami, ¿cómo te sentís? Estoy emocionada y a la vez asustada. Yo también tengo miedo, pero los de Switch le entramos a todo. Música 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 Bueno, ya estamos con la hermosa representante del municipio de Melchor de Mencos, la flor de la feria del periodo 2013-2014. ¿Cómo te llamas? Hola amigos televidentes, mi nombre es Karen Nufio. ¿Cómo te sentís de ser la representante de este municipio? Muy feliz y agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de representar a mi querido Melchor. Les hago la cordial invitación a que visiten este bello municipio, Melchor de Mencos, la cual los recibiremos con mucho cariño. Música Música Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Música Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles, soy terco como los machos, a donde vas, que no te halles. Yo no sé si aquí hay hombres que le pagan mal a las mujeres. Música ¿Habrá nombres infieles? Música ¿A poco? Música Y yo sigo en la feria de Melchor de Mencos disfrutando de todos los juegos, pero lamentablemente ese es el último al que me voy a subir en la rueda. Y como ven aquí todo es de mi tamaño, porque yo lo de chiquita no lo tengo solo el cuerpo, sino también mi espíritu es bien así de chiquitito. Gracias a la Municipalidad de Melchor de Mencos por habernos invitado. Y esto fue el reportaje, yo soy Lizanne y me voy a ir a dar una vuelta en la rueda. Nos vemos. Música Música